Tocó en corto para Lara que puede mandar el servicio, solo Fidalgo prefiere con Richard, Richard de Zurda, ¡Richard! Espacio, mete la pelota filtrada, el trazo para JJ Macías, ¡les pegó! ¡Gol! For us it's in our own, it's running low Indicó el árbitro Entra en CODERE.mx Siga a tus equipos favoritos Y viva la moción de la Liga Mexicana Desde tu celular Estes donde estés Elige Marcil, elige CODERE Aquí está ¡Venga! Ha marcado el ritmo, los tiempos con los que se juega hoy en Aracron Y los oles comienzan en la tribuna Y la pisa y la hace chiquita Alexis Doble taconazo del señor del triple Tático de Alexis y la tiene el piojo al varado De nueva cuenta para Alexis Alexis, Alexis, la deja en los pies de Checo Flores Checo con el nene, la pata ya para Saldívar El chelo en apertura, el cone le va a pegar El cone le va a pegar El cone es un golazo, el cone, centro, Alcalá ¡Golazo! Ahí está en Guadalajara Es un espectacular lo de Alexis Piojo, nene, el chelo El cone y la empuja a Saldívar Aquí está la peinada Y aquí está Martínez Aquí está Martínez, golazo Porque hay que recuperar, qué pelota entregó Divo Reyes, increíble La manera en que Tigre le da la iniciativa a la América Esto puede ser letal Vamos a ver la llegada El churnazo al palo ¡Gol! 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 El duelo del colombiano y el chileno Aguanta, Quillones va por fin No vean la habilidad, le va a pegar el retiro ¡Gol! Lalo Torres que la deja en ventrán Chivas, vean como toca el balón Toco, me muevo, toco El remate y el gol, golazo ¡Gol! Quiñones con el buen centro al área Bigón llegaba ¡André Pierre Goloso! ¡Gol! 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 ¡Gol!